Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al primero domingo de cuaresma. El miércoles pasado comenzamos el tiempo de cuaresma, tiempo de gracia y penitencia, que culminará con la Pascua del Señor. En este primer domingo de cuaresma, la iglesia nos invita a vivir una experiencia de desierto, que es un espacio para el encuentro con Dios. En el desierto experimentamos la tentación, lo mismo que Cristo, pero fortalecidos con la oración y el ayuno, podremos seguir su ejemplo y vencer las tentaciones. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bien hermanos, en este día, este primer domingo de la cuaresma, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Amén. Amén. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta lectura, tomada del libro del Deuteronomio, contiene una hermosa profesión de fe. Las características principales de este credo es que la fe de los israelitas no se expresa con conceptos, sino por medio del reconocimiento de la acción de Dios en la historia. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. Dijo Moisés al pueblo, el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces, tú dirás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. Y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Amén, Señor. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estás conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Estás conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Escucharemos y reafirmaremos con esta lectura que Jesús es el Señor y en él debemos confiar. Pues, como dice la palabra, por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la escritura dice, La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la escritura. Dice la escritura, nadie que cree en él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, llega al desierto e inicia su preparación para anunciar el reino de los cielos, mientras mantiene su obediencia a la voluntad del Padre, incluso en las pruebas. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el desierto y mientras tanto era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, Está escrito, No solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me lo ha dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, Está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, Encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con piedras. Jesús le contestó, Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Temen asiento, por favor. Bien, a todos los que nos están siguiendo por la televisión en este primer domingo de la cuaresma, a los que nos encontramos aquí, a todos los que estamos participando en esta celebración litúrgica, en esta santa misa del tiempo de cuaresma, a los que también nos están siguiendo desde los hospitales, en su lecho del dolor, En tantas otras circunstancias, esta Eucaristía va a encuentro de todos ustedes. Nos encontramos en el primer domingo de la cuaresma, este tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario que nos concede el Señor a toda la iglesia, con una función muy especial. Siempre hemos pensado, y sabemos, que el tiempo de la cuaresma es un tiempo donde se nos invita constantemente a las prácticas del fortalecimiento de nuestro espíritu, es decir, al ayuno, a la limosna y a la oración. Bien, Es verdad que el cristiano, no solamente ayuna en cuaresma, no solamente reza en cuaresma, no solamente da limosna en cuaresma, son prácticas que son válidas para todo el año litúrgico, solamente que en este tiempo de la cuaresma, toma una perspectiva distinta, digamos con una intensidad particular. ¿Y cuáles? Es demostrar con nuestros hechos, un proceso de conversión, es decir, de un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de que yo me he dado cuenta que mi vida por donde la he llevado hasta este momento no me ha dado ningún fruto positivo, que no he ido por buen camino, que lo que he cosechado hasta el día de hoy son frutos, sí, pero frutos sin sabor, frutos insípidos, y no es voluntad de Dios, Dios para cada bautizado, para cada hijo suyo, tiene de signos de la santidad de Dios, de la santidad de Jesucristo en cada uno de los cristianos, que lo que salga de nosotros sea eso, fruto del Espíritu Santo, y por eso el Señor llega todos los años con el gran acontecimiento de la vida del cristiano, que es la Pascua, fíjate, estamos hablando del primer domingo de la cuaresma, y yo ya te estoy hablando de la Pascua, porque la cuaresma, es simplemente un tiempo que nos lleva a donde, a la resurrección, a la fiesta gloriosa de la resurrección de Cristo, de que Cristo efectivamente ha muerto, pero de que Cristo efectivamente ha resucitado, y nos ha dado la gracia del Espíritu Santo, y a nosotros que somos todos seres imperfectos, seres que tendemos siempre al pecado, seres que nos equivocamos, seres humanos, Dios nos concede la gracia del Espíritu Santo, la fuerza para que, para que, para que todo lo que salga de nosotros, sea llamado Hijo de Dios, venga de Dios, tenga los frutos del Hijo de Dios, y es por eso que el primer domingo de la cuaresma, comienza siempre con las tres tentaciones, todos los años nos vamos a encontrar, que el primer domingo de cuaresma, comienza con las tres tentaciones de Cristo en el desierto, ¿por qué? porque estas tres tentaciones a las que Cristo fue sometido, son imagen de las tentaciones a las que nos encontramos todos nosotros, todos los santos días, somos sometidos a estas mismas tentaciones, es muy interesante el relato, de los evangelistas que hacen sobre estas tentaciones, porque suceden en un momento muy oportuno de la vida de Jesús, Jesús va al río Jordán, donde está Juan Bautista bautizando, pero Juan Bautista está bautizando a quien, es un detalle muy importante, Juan el Bautista en el río Jordán, está bautizando a todos los que tenían necesidad de conversión, a todos aquellos que estaban hundidos en el pecado, en el territorio del Jordán, en el territorio de Galilea, Galilea de los Gentiles, en el territorio donde vivían personas como María Magdalena, como Mateo el Publicano, como Saqueo, recaudadores de impuestos, gente hundida en el pecado, y llega Juan el Bautista a esa zona del Jordán, diciendo, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, ha llegado el momento, hay que convertirse, es decir, quien tiene necesidad de conversión, alguien que sabe que su vida no va, que no va a ningún lado, alguien que sabe que su vida está llena de errores, llena de pecados, y que esos errores, y esos pecados, le han producido dentro de sí, y alrededor de toda la gente que le rodea, un dolor muy grande, una insatisfacción, la soledad absoluta, por eso es que Juan va ahí, predica la conversión, conviértanse, y de repente, que a este bautismo llega Jesús, y se forma junto con toda esta gente, para recibir el bautismo de Juan, por eso Juan cuando lo ve, le dice, no, y tú que haces aquí, yo no soy digno de desatarte las sandalias, este bautismo no es para ti, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y este bautismo, tú no tienes necesidad de conversión, y Jesús acuérdense lo que le dice, no, 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 deja que esto sea así, porque conviene que sea así, y por eso Juan lo bautiza, entonces en ese momento, se abre el cielo, y desciende el Espíritu Santo, y todos escuchan la voz de Dios, este es mi hijo amado, que hace lo que me gusta, en el que me complazco, me gusta lo que Jesús está haciendo ahora en el Jordán, se está poniendo en la fila con todos los pecadores, como si fuese un pecador más, ¿para qué? para poderlo redimir, y en ese momento el Espíritu Santo lo unge, y entonces, el Espíritu Santo lo envía al desierto, 40 días para ser tentado por Satanás, fíjate nada más, resulta que la voz de Dios dice, este es mi hijo amado, y como regalo lo envía al desierto, para ser tentado por Satanás, precisamente por eso, y aquí el Evangelio es muy importante para nosotros, porque dice, Jesús lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, va al desierto, y el Espíritu Santo lo fue guiando por esto desierto, 40 días sin comer, sin beber, en un desierto, eso no lo aguanta nadie, y cuando Jesús, después de 40 días, ya se encuentra débil, cansado, en ese momento aparece el demonio, con una frase magnífica, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tienes hambre, y efectivamente nuestros señores estaban muriendo de hambre, y efectivamente haré hijo de Dios, fíjate lo terrible de la tentación, porque es que el demonio, lo está tentando no con tonterías, no lo está engañando con cuentos raros, lo está tratando de engañar, ¿sabes cómo? con la verdad, pero con la verdad según el demonio, no con la verdad según Dios, pero siempre la verdad, fíjate, si eres hijo de Dios, porque en el Jordán, todos lo escuchamos, que Dios dijo que tú eras su hijo amado, entonces si tú eres hijo de Dios, Dios puede acontentarte de lo que tú quieras, y resulta que ahora te estás muriendo de hambre, tienes 40 días sin comer, así que dile, estas piedras que se conviertan en pan, y es de la misma forma como el demonio a todo cristiano, a todos nos engaña, con la supuesta verdad, con la verdad según él, dice mira, ¿qué matrimonio tienes tú? mira nada más que esposo te ha tocado, que no, que te es constantemente infiel, cínico y descaradamente, la violencia que hay en tu casa, lo mal que se portan tus hijos, que nadie te respeta, que nadie te tiene ni el más mínimo de las consideraciones en tu casa, que en tu trabajo te tratan injustamente, y el demonio te presenta la verdad, y justamente en el momento en cuanto estamos más débiles, no nos la presenta así, de forma extraordinaria, en el momento X, no, cuando estamos más débiles, es cuando el demonio nos presenta la verdad, pero según él, no según Dios, entonces, Jesucristo ahí responde, en cuanto hijo de Dios, le dijo, ¿a qué se refiere Jesucristo con esto? dice efectivamente soy hijo de Dios, y Dios me acaba de ungir en el río Jordán, y si de la boca de Dios salió, que yo tengo que pasar 40 días sin comer, es ahí donde yo tengo que entrar, porque resulta que Dios es mi padre, efectivamente, y Dios que es mi padre, no puede querer nada malo para mí, aunque sea que yo tengo que pasar 40 días sin comer, porque resulta que Dios, nuestro padre, sabía que Jesucristo tenía que cumplir esta misión redentiva, que para que Cristo fuera efectivamente nuestro Redentor, para que nosotros pudiésemos después, el día de hoy, tener las armas necesarias para vencer las tentaciones, Cristo tenía que ser tentado en el desierto, de esta forma, si Cristo no hubiese pasado para ahí, nosotros no podríamos vencer las tentaciones, no tendríamos armas para hacerlo, por eso dice Jesucristo, si efectivamente tengo hambre, y efectivamente soy hijo de Dios, pero Dios ha decidido que yo tengo que entrar por ahí, y es por ahí donde me meto, no solamente por donde dices tú, que es por ponerme a masticar una piedra, no, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios me tenga muerto de hambre, porque Dios no puede querer nada malo para mí, y eso es una imagen para todo cristiano, que porque, acuérdate, simplemente te cito otra frase del Evangelio, que dice Jesucristo, el que no tome su cruz, y no venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío, no puede ser otro cristiano, ¿a qué se refiere el Señor con todo esto? es verdad que, en nuestras familias, en nuestra vida, muchas veces nos visita la enfermedad, esta misa muchas veces está pensada, para personas que están en los hospitales, que no pueden ir a misa, que están en sus casas, porque no pueden, por cuestiones de salud, o otros motivos particulares, no pueden asistir a misa, por eso se hace la misa por televisión, para ir a encuentro de todos ellos, es decir, hay muchísimas situaciones, de real sufrimiento en nuestra vida, que nos encontramos en un sufrimiento, que nuestra vida, por ejemplo, tantos matrimonios, tantas situaciones, pueden ser un desierto, que implica el sufrimiento, que implica estar en un desierto, 40 días sin comer, cogiendo calor, pasando hambre, teniendo sed, una situación insoportable, rezando que te aparezca de repente, un oasis, donde uno pueda descansar, entonces es ahí, donde aparece la voz del demonio, dile que se convierte en pan esta piedra, cómete lo primero que te aparece, renuncia a este matrimonio fracasado, vete con aquella muchacha, deja a tu mujer, que ya ni siquiera está bonita, que ya no es nada, que ya no te da ninguna gratificación, déjala, y vete con la secretaria, vete con una, búscate un amante, cómete esa piedra, y resulta que un cristiano, que le dice, que está lleno del Espíritu Santo, que le dice, no, yo no me voy a comer esa piedra, yo me voy a comer la palabra, que Dios sacó para mí, que es esta vida, este matrimonio, esta enfermedad, y no se trata, fíjate, pon atención a lo que te voy a decir, si no se trata de sufrir por sufrir, porque eso se llamaría masoquismo, y el cristiano no es masoquista, no se trata de sufrir nada más por sufrir, resulta que nuestro Señor Jesucristo, en el desierto, entrando en esta tentación, de hacer la voluntad de su Padre, pone cumplimiento lo que acabamos de proclamar en la primera lectura, no sé si pudiste atención a la primera lectura, que habla de la fe del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, pasó 400 años esclavo en el desierto, esclavo en Egipto, perdón, y Israel, en Egipto, experimentó la paternidad de Dios, que Dios no lo abandonó esclavo, esclavo por una nación, sino que de repente apareció de la nada, a través de un Moisés, un hombre tartamudo, que no sabía ni hablar, perseguido por la ley egipcia, y que de repente los liberó, y que realizó prodigios impresionantes, en favor de este grupo de esclavos, que eran los israelitas, venció Dios sin que los israelitas, se ensuciaran las manos, venció al ejército más poderoso de la tierra, que era Egipto, delante de este grupo de esclavos, abrió todo un mar, y pasaron por el medio del mar rojo, y ese mar rojo, devoró al faraón y a todo ese ejército, sin que Israel se ensuciara de sangre, y sobrevivieron 40 años en un desierto, donde no puede subsistir absolutamente nada, subsistieron hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, donde no crece nada, ahí Dios les dio carne en abundancia, pan en abundancia, agua en abundancia, lo que el pueblo necesitara, porque era su Dios, porque repito, Dios que es nuestro padre, no puede querer nada malo para mí, como dice el salmo del buen pastor, aunque me hagas caminar por cañadas oscuras, yo sé que tú estás conmigo, y hay una misión que yo tengo como cristiano, que tengo que cumplir, piensa tú por ejemplo, hablo de tantos matrimonios en crisis, tantos matrimonios que están pasando, situaciones difíciles de convivencia, a tantas personas que tienen un enfermo en familia, en nuestra sociedad actualmente, sabemos que la salida más fácil, podría ser el divorcio, en sociedades como la europea, la eutanasia la salida más rápida, el aborto es lo más rápido que se puede presentar, para solucionar un problema, a un aparente problema, un cristiano tiene esta misión, con los hechos de su vida, demostrar que Dios es un padre, que Dios no se equivoca, como lo hizo Jesucristo, Jesucristo en el Getsemaní, que cosa le dijo a su padre, Señor mira que lo que tú me estás poniendo enfrente, no me gusta, y si es posible que pase este cáliz delante de mí, pero que no sea como diga yo, sino como dices tú, y Cristo sabía perfectamente que iba a la pasión, lo que le esperaba en la pasión, tanto que los poros capilares se le reventaban, y sudaba sangre de la tensión, del estrés tan grande, del miedo que tenía, pero Cristo sabía una cosa, que Dios no lo iba a abandonar, ni siquiera en la cruz, ni siquiera en la muerte, que Dios no podía abandonarlo, que Dios tenía una misión para él, y efectivamente no lo abandona, lo resucita, Cristo resucita el tercer día, y nos colma todos de las gracias, del perdón de los pecados, pues un cristiano tiene que pasar exactamente por lo mismo, y es el tiempo de la cuaresma, es un tiempo, como decía en la munición, un tiempo de hacer silencio interior, y es un tiempo donde uno hace ayuno, hace limosna, hace mucha oración, con esta intención, Señor, ayúdame a descubrirte, ayúdame a verte en todos estos hechos de mi vida, que hoy son difíciles para mí, donde yo no puedo entrar, donde mi razón me dice que no puedo, que no debo entrar por ahí, donde mi instinto natural de supervivencia, mi amor propio, me dicen que no debo soportar ciertas cosas, pero si tú eres mi padre, si tú me tratas como a Israel en el desierto, si tú tienes planeado para mí, que yo cumpla la misión de Jesucristo, como cristiano que estoy en esta sociedad, Señor, ayúdame, ilumíname, hazme fuerte, dame la gracia del Espíritu Santo, la misma fortaleza que le diste a Cristo, para que yo pueda cumplir esta misión, que a través de mí, tantas mujeres, que están sufriendo la infidelidad en su casa, puedan ver que efectivamente, un cristiano puede perdonar, y la alegría que experimenta un ser, cuando da el perdón, cuando puede perdonar, cuando recibe el perdón, y no un perdón teórico, ni mucho menos teológico, sino un perdón muy práctico, un perdón de hechos, de obras, de realidades, que está ahí, que tiene nombre y apellido, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu jefe, tu compañero de trabajo, ahí es donde las cosas, se vuelven realidad, y dejan de ser teoría, y se convierten en hechos de nuestra historia, donde aparece Dios y la gracia del Espíritu Santo, por eso estas tentaciones, donde el demonio nos presenta la realidad, según él, es por eso, por donde empieza la cuaresma siempre, para llamarnos, a esta conversión seria del Espíritu, a estos 40 días, donde un cristiano, entra literalmente, en un proceso de ejercicio espiritual, de fortalecer el Espíritu, porque ahí está la Pascua ya, la resurrección, y no nos alegramos los cristianos, simplemente porque Cristo resucitó, no, esa resurrección de Cristo, tiene que vivirse dentro, yo tengo que resucitar con Cristo, pero como voy a resucitar con Cristo, si no tengo ni idea de quien soy, quien soy yo, donde estoy parado el día de hoy, a que punto espiritual estoy yo el día de hoy, puedo resucitar solamente, si tengo una idea clara de quien soy yo, y puedo estar perfectamente parado, no en un buen punto espiritual, puedo estar frío espiritualmente, puedo estar incluso, si me permite la expresión, puedo estar muerto espiritualmente, pues exactamente para eso es la cuaresma, para entrar por ahí, por eso dice el Señor, en este primer domingo de la cuaresma, ánimo, levanta la cabeza, no es un tiempo triste, no, es un tiempo intenso, si, es un tiempo para prepararse, un tiempo donde va a aparecer Dios en tu vida, es un tiempo maravilloso, un tiempo donde Dios va a hacer su gran aparición en tu vida, si tú quieres y se lo permites, por eso este es el glorioso inicio de la cuaresma, que nos llevará a todos, a la gloria de la resurrección de Cristo, en mi vida, en los hechos de quien soy yo el día de hoy, por eso es que esta misa, va dirigida a todos nosotros, a todos los que nos encontramos en situaciones difíciles, de sufrimiento, para no salirnos por la parte más fácil, sino entrar por donde el Señor quiere que entremos, y veremos la resurrección, eso es lo que importa, que podamos ver a Cristo resucitado, en nuestra historia, en nuestra vida, en quienes somos nosotros el día de hoy, por eso con fe, nos ponemos de pie, y proclamamos nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostolita, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero en la resurrección de los muertos, y en la vida del mundo futuro, Amén. Queridos hermanos y hermanas, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario, que en estos días de cuaresma, dirijamos nuestras súplicas a Dios, con más fervor e insistencia. Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la Palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños, a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los grupos catecumenales, y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los pueblos subdesarrollados, incapaces, por carencia de medios, de solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, que hemos escuchado, no sólo de pan vive el hombre, para que nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Concede, Señor, a tu pueblo, convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que se atreva a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo dar Que no me hayas dado tú Que te puedo decir Que no me hayas dicho tú Que puedo hacer por ti Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Y todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Orad hermanos Para que este sacrificio Mi vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y toda su santa iglesia Te rogamos, Señor Que nuestra vida Sea conforme A las ofrendas Que te presentamos Y que inauguran El camino hacia la Pascua Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Los tenemos levantados Es el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Al abstenerse durante 40 días De tomar alimento Inauguró la práctica De nuestra penitencia Cuaresmal Y al rechazar Las tentaciones Del enemigo Nos enseñó A sofocar La fuerza del pecado De este modo Celebrando con sinceridad El misterio De esta Pascua Podremos pasar un día A la Pascua Que no acaba Por eso Con los ángeles Y los santos Te aclamamos El himno De tu gloria Cantando sin cesar Santo es el Señor Dios el universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Santo es el Señor Dios el universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Porque santo es el Señor En el cielo En la gloria Santo es el Señor En el cielo En la gloria Oh sana Hosana 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 El Señor Hosana 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 El Señor Santo es el Señor Dios el universo Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo es el Señor Dios el universo Bendito el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor En el cielo En la gloria Santo es el Señor En el cielo En el cielo Hosana 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 Al Señor Al Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo El Cardenal Nicolás De Jesús Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos juntos Con fe y esperanza La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y ir a la muerte En el mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Y tuyo es Toda la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de nuestro Señor Jesucristo Este con todos ustedes Y con los hijos Como hermanos Como hijos de Dios Nos damos la paz Paz en la tierra Paz en la saldura Que el gozo eterno reine En nuestro corazón Oh coldero Oh coldero Oh coldero Coldero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh coldero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh coldero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Le llevas para sanar Señor, tú tienes Palabras de vida Señor, tú tienes Palabras de amor Dime a dónde iré O a quién buscaré Dime a dónde iré Dime a dónde iré Si tú tienes Palabras Palabras de vida Ay, dime a dónde iré O a quién buscaré Dime a dónde iré Sin ti Señor, tú tienes Palabras de vida Señor, tú tienes Palabras de vida Palabras de vida Palabras de vida Señor, tú tienes Dime a dónde iré Dime a dónde iré O a quién buscaré Dime a dónde iré 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 Oremos Después de recibir el pan del cielo, alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor Te rogamos Dios nuestro que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero Y nos enseñes a vivir constantemente toda palabra que sale de tu boca Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén La misa ha terminado, pueden irse en paz Venimos gracias a Dios A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el Señor ¡Gracias!